El otro momento importante va a ser en mayo de 1957, cinco años después, prácticamente cinco años después, donde la dictadura ha continuado con su programa de construcción de infraestructura. Y en mayo va a ocurrir la pastoral de Rafael Arias Blanco. Esa es una pastoral en la que la iglesia, por primera vez, a través de un vocero de la mayor importancia, como era Monseñor Arias Blanco, se pronuncia en contra de la violación de los derechos humanos, de los presos políticos. Hay un señalamiento que erosiona la legitimidad del régimen militar. En junio comienza a reunirse una junta clandestina, que es la Junta Patriótica. Esa junta la integraron personeros de los cuatro partidos políticos. Dos que estaban en la clandestinidad, Acción Democrática y el Partido Comunista, y dos que sobrevivían en medio de circunstancias muy difíciles.